hola mi gente bienvenidos a un nuevo vídeo en esta oportunidad nos vinimos a villacura brochero en la zona de tras la sierra en la provincia de córdoba hoy vamos a pernoctar en este lugar llamado cabañas betilú y para el día de mañana vamos a hacer turismo de aventura con un recorrido en bicicleta de montaña que llaman la vuelta al fin del mundo así que los invito a que nos acompañen a vivir este hermoso recorrido ya como quedó esto es sabroso los que estaban ahí encima o eso todos organizadores del evento Estamos, estamos, ya estamos, ahora vamos por la foto final y después salimos a pedalear y después venimos al almuerzo todos juntos, ya íbamos a hacer una foto de rufa y comiendo, disfrutando, espero que haya pasado lindo y vamos a ir pasando aquí. Es espectacular. ¡Gracias!! ¡A concepts, ya que nadie! el paseo de la vuelta al fin del mundo tiene 15 kilómetros desde villa cura brochero hasta el río la hornilla donde es el punto de llegada es un paseo de dificultad media el cual es perfecto para realizarlo la gran mayoría de los corredores que practican el ciclismo de montaña principiantes como también los que quieren ir subiendo un poco de nivel todo dependerá básicamente de la intensidad que le ponga a cada atleta que no se note el sufrimiento estamos muy tranquilos espectacular vamos vamos eso eso es, eso es vamos para arriba eso es, eso es vamos para arriba vamos para arriba vamos subiendo estamos en el punto que se llama cerro áspero aquí van los guías cómo va eso? muy bien bien acá estamos resor los ancares espectacular acá nos quedamos tomando ahora tomaron ya? como lo dicen por mi pago vamos vamos es que la subida fue dura vamos pasen, pasen en este punto del recorrido frente al resort los ancares nos detuvimos un rato para esperar a todos los ciclistas comer algo, tomar un poco de agua y luego continuar nuestro paseo al fin del mundo toda la gente de Pedales en Nueve Norte 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 ¡buenísimo! gracias gracias el sendero estaba antes esto, pero lo han privatizado todo va por dentro entonces no puede pasar más, va para la Olma vamos 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 que sufrimiento muy lindo muy lindo muy lindo listo por allá vamos a seguir por aquella subida donde van subiendo los chicos allá van subiendonos por allá vamos 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 mira esta montaña hermosa bello ¡Suscríbete! Hay muchísimos lugares acá para pedalear en toda esta zona Las opciones son infinitas Descarte de conocer lo que es Río Hondo Y los que le conocen le dicen la minivac Una vaca cortita, tiene todo Viene llegando el grupo también ¡Vamos! ¡Pedales! ¡Vamos! 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 Vimos de cura brochero y hemos llegado a este lugar hermoso Para compartir, para disfrutar con todo lo que es el mountain bike El turismo de aventura y disfrutar de estos paisajes que nos regala este lugar Tras la Sierra Vean que hermoso Aquí estamos todo el grupo de mountain bike que vinieron Vinieron tres grupos desde Córdoba Siento de acogido Invertensa Beando Enseguida Bueno señores, llegó la hora de los chorizos Estamos ahora con los chorizos Aquí con nuestro organizador También tan cargado de los Chorizos ¿Cómo va eso? puede ver Estábamos durante 2018 como un chorizo para alimentarnos después de la robada que estuvo muy linda recuperar energías y bueno, haciendo lo que nos gusta y cerrar con broche de oro esta jornada espectacular ¡Suscríbete! Bueno mi gente, de esta manera me despido no olvides suscribirte al canal activar la campanita para que no te pierdas todo el contenido que vamos subiendo los días sábado a las 8 de la mañana hora argentina para todos ustedes chao chao se les quiere ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!